En un giro dramático entre la batalla legal con Airbus y Qatar Airways por problemas con el A350, el fabricante aeronáutico europeo habría decidido poner fin definitivo a su larga y duradera relación con la aerolínea del Golfo Pérsico, cancelando todas las entregas restantes con la compañía encabezada por Albaquer, que tenía pendientes en su cartera de pedidos con el fabricante. La información fue revelada en exclusiva por la británica Reuters, citando a dos fuentes cercanas a Airbus que solicitaron el anonimato, ya que la decisión del fabricante era confidencial y no sería revelada por el momento. Según la publicación, la decisión está en línea con el respaldo legal que el fabricante obtuvo a principios de este año para rescindir unilateralmente el pedido que tenía Qatar Airways de 50 unidades del A321neo. Y ahora, de una vez por todas, ha decidido hacer lo mismo con el resto del pedido que aún le queda a la aerolínea por el Airbus A350.000 Extraway Body, su más grande reactor. Qatar Airways aún tiene pendientes de entrega 19 aviones del modelo, con un valor estimado de 6.740 millones de dólares. Tras los problemas de pintura identificados en algunos modelos y que provocaron la paralización de casi la mitad de la flota de A350 por parte de la aerolínea, que pide una indemnización, decidió que no aceptaría más entregas hasta que no se resolviera el problema y, por lo tanto, legalmente respaldada, no realizaría los pagos correspondientes al pedido. Airbus, también respaldada legalmente, decidió tomar represalias contra la empresa y canceló todos los pedidos que Qatar Airways tenía del A321neo, lo que generó protestas de Akbar Alváquer e incluso de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA, que pidió que ambas pudieran resolver el problema de manera amistosa y sin el desbordamiento del problema del A350 para otros asuntos. Sin embargo, la aerolínea siguió provocando al fabricante, que habría llegado al límite de decidir ahora poner fin a su antigua y duradera relación de una vez por todas. El fabricante alega en los tribunales que Qatar Airways solo se quería aprovechar de la situación para obtener ventajas financieras sobre el problema del A350, que no amenace la seguridad del avión, respaldado por la Agencia Europea de Seguridad Aérea, EASA. La aerolínea, por su parte, dice que el problema le está causando un perjuicio económico, ya que las autoridades qataríes se obligaron a dejar en tierra la flota hasta que se resuelva el problema y pide una indemnización de más de 4.000 millones de dólares. El caso será juzgado en Londres en junio del próximo año. Desde Toulouse, Francia, para Transponder 1200, Íñigo Burgaz.